¿Cómo haré para seguir? Y comenzar de nuevo Si ya no estás en mi ser Atiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir? Y comenzar de nuevo Dame fuerzas, corazón Un fondo de plegaria Cual calmar el dolor Que hoy me doblegué el alma Dame fuerzas, corazón Un fondo de plegaria Su almita llena de paz Cobija mis nostalgias Patios vacíos sin sol Quedaron en mi casa Su almita llena de paz Cobija mis nostalgias Abre de luz libre al sol Echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Régame de esperanza Abre de luz libre al sol Echa a volar tus alas Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza Tocó mi vientre y no estás Para curar tus ganas Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón Para aliviar las ansias Cuando imagino en tu voz No hay cada mañana No hay consuelo ni razón Para aliviar las ansias Florecerás en la canción Por ingeniero Juárez Será raíz, tallo y flor Su sangre de mi sangre Florecerás en la canción Por ingeniero Juárez Abre de luz libre al sol Echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Llegame de esperanza Abre de luz libre al sol Echa a volar tus alas Cuando llueve el invierno Sobre tu ausencia Te busco en mis recuerdos Llamándote Y me muco en los soles De tu presencia Porque siempre hay enero Sobre tu piel Pañuelito verde de adiós Del cambalo tal Que se fue en un río de amor A la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? El verano rojo de sol Que mojó tu piel Estás en el romance Del duraznero Con un gusto silvestre De luna y miel Y en la lágrima tibia Vuelta en el verso Y un amor de verano Que se nos fue Pañuelito verde de adiós Del cambalo tal Que se fue en un río de amor A la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? El verano rojo de sol Que mojó tu piel Que mojó tu piel Así pasaban por este...